Muy bien, continuamos en Aritotal TV en este décimo aniversario de Axoja. Ahora estamos con Jorge Basi, él es gerente de marketing de Bunge. Jorge, contame un poco cómo viene el tema fertilizantes en soja. Si bien es un cultivo poco fertilizado, con poca tradición, hay cada vez más evidencia de que hay respuesta, de que se puede trabajar con varios nutrientes. Contame un poco cómo venimos. Bueno, la verdad que la siembra de soja recién avanzó un 5%, según datos de acá de la bolsa. Sin embargo, los despachos que se han hecho durante el mes de octubre son interesantes y hablan de una campaña movilizada en soja, a pesar de que evidentemente los precios no son los de los últimos años. Y creemos que la motivación está en los buenos resultados que se han encontrado con una buena fertilización, la historia del productor y los esfuerzos que hemos hecho desde las empresas y desde fertilizar, para lograr acercar al productor información interesante. Y lo que estamos viendo es respuestas muy, muy importantes a fósforo, azufre y boro. Y especialmente desde Bunge lo que hicimos fue una serie de 25 ensayos donde sumamos los 3 nutrientes. Diciendo, bueno, la recomendación es tener todo, no es ir separando por partes. La verdad que con muy buenos resultados, ya que en la mayoría de los casos tenemos respuestas de 500 kilos por hectárea a la aplicación de todo el paquete. En lo que es fósforo se aplica normalmente a la siembra. Sin embargo, nosotros para lograr las dosis que pretendemos, que son dosis de 150 kilos de fertilizantes, lo que estamos haciendo es una parte de aplicar el alboleo para no recargar con tantas sales la semilla, que pierde, lo primero que se hace es se aniquilan los nódulos que uno puso con el inoculante, pero además se pueden perder plantas. Entonces una parte la sacamos a la sembradora para aplicar dosis altas y con esta combinación de arrancador con dosis alboleo, realmente estamos logrando muy buenas respuestas a fósforo. Bueno, azufre es un nutriente que no puede faltar. La mayoría de los hielos argentinos de la pampa húmeda son deficientes, es un nutriente relativamente barato, por lo tanto nosotros estimamos que hay que ir a dosis de reposición, o sea, reponer todo lo que el cultivo se lleva, por lo menos 12 kilos de azufre hay que estar apostando. El boro es más nuevo, es un nutriente que lo aplicamos en floración, es un nutriente que da más respuesta mientras más sequía haya. Es difícil eso a nivel comercial porque cuando hay mucha sequía el productor ni la quiere ver a la soja. Pero bueno, ayuda en esos momentos de estrés a retener vainas. Obviamente la respuesta depende de que retuvo vainas y después volvió a llover y esas vainas las puede llenar. Es un nutriente muy, muy interesante que nosotros creemos que para una fertilización complementaria ya pasó a ser muy recomendable parte del paquete. La soja es el cultivo que menos se fertiliza en kilos por hectárea, pero la cantidad de hectáreas hace que hoy sea el consumidor número uno de fertilizantes de Argentina. Y por lo tanto en este momento se está viendo en Argentina un fuerte despacho de mezclas con fósforo y azufre destinadas a la siembra de este cultivo. Hace unos años venimos escuchando muchos problemas con calidad, con proteína. Y dependiendo a quién escuchás, a veces van más por la fertilización, otras veces van más por clima. ¿Cómo ves el tema de ajustes de fertilización quizás sobre el fin del ciclo para ajustar un poco el contenido de proteína? Nosotros para AXOJA hicimos toda una revisión bibliográfica y lanzamos una serie de ensayos. Lo que vemos es que trabajando bien fósforo y azufre se puede aumentar hasta un 0,6, 0,9% la proteína. Es un ajuste menor, pero también ven acompañados con un alto aumento de rendimiento, con lo cual es interesante para tener en cuenta. ¿Y por qué le pega a la proteína? Bueno, estos dos nutrientes hacen una mejor nodulación. La mejor nodulación en sojas, más nitrógeno dentro de la planta, más nitrógeno dentro de la planta, termina repercutiendo en proteína. Tenemos una serie de ensayos con fertilizantes foliares a fin de ciclo, pero tenemos que madurar más la tecnología para poder dar un número porque ha sido un poco variable la respuesta y este año lo estamos repitiendo, pero ajustando mejor dosis, momento y formas de aplicación. La fertilización tardía con nitrógeno a suelo, nosotros entendemos que es una herramienta que la proteína físicamente vas a levantar proteína es cara y entonces depende mucho de que se pague muy bien esa proteína que a uno le están dando. Pero lo más importante hoy es decir, bueno, proteína, fósforo y azufre es lo que puedo hacer a la siembra. Lo pago ya nada más con rendimiento y me cubro o por lo menos tengo expectativas de si aparecen contratos de proteína que los hay en soja, voy a estar mejor posicionado. Para lo otro vamos a tener que seguir madurando tecnología, pero todo lo que sea, fertilizaciones de fin de ciclo, ojo, que sí van a depender de buenos contratos que paguen proteína, porque ahí ya estoy poniendo nitrógeno donde no hay respuesta en rendimiento, va todo a proteína, entonces depende mucho la rentabilidad del productor de que maduremos esta tecnología y el mercado le pague bien la proteína en soja. La componente genética yo creo que es muy importante, porque si uno en los ensayos usa diferentes variedades, hay diferentes respuestas. Y otra cosa muy importante es una interacción genotipo-ambiente, y esto ya es una opinión personal. Hay genotipos que tienden a hacer mucho aceite en algunos momentos, sobre todo si las condiciones de llenado son muy buenas. Hablamos de fines de verano frescos con buena humedad. Se alarga el ciclo de llenado y se alarga con la misma cantidad de nitrógeno en la planta, por lo tanto se diluye la proteína. Y hay variedades que lo hacen mejor que otras. Y esas variedades son elegidas por productor porque dan 100 kilos más, 150 kilos más, que es ese estiramiento, es esa fotosíntesis que hicieron esos días. Entonces tiene que haber un acuerdo entre partes, productores, acopiadores, y creo que acá Soja es el lugar para discutirlo, y en el Congreso en Rosario se armó una muy linda discusión, para lograr que estos temas sean resueltos para mayor beneficio del país, con justicia en el reparto de esos beneficios. Buenísimo, muchísimas gracias Jorge. No, por favor, muchas gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias.